No solucionan ningún problema por Juan Carlos Echeverry en su cuenta de x arroba jc echeverry corp arma problemas que no existían en salud energía peaje solar al final para pagar se inventan que la nación asumirá eso la nación son los bolsillos de los contribuyentes vea lo que van a hacer con el problema de las tarifas eléctricas el artículo de la reforma tributaria de petro le permitirá a la nación asumir buena parte de las deudas de la llamada opción tarifaria que son aquellas que las empresas de servicios públicos les cobran a los usuarios por los incrementos que no se hicieron durante la pandemia según cálculos de los ministerios de hacienda y minas y energía la deuda total por este aspecto llega a 4,7 millones el gobierno dará un adivio a millones de usuarios de las empresas caribe mar apiña grupo epm air y centrales eléctricas del norte de santander empresa de energía del guindío y batía informa valora analítica es decir todos los errores y desaciertos de este gobierno y los anteriores la indecisión y la pacta de política pública la pagaremos nosotros pero se le llamará generosidad presidencial y